No había ni abrazos a los que negarse, no había besos, no había ni nadie que les pudiera hacer ni bien ni mal. Y qué curiosa es la vida. Entonces muchos nos dimos cuenta de que todo ese tiempo lo único que habíamos estado queriendo era precisamente eso. Que alguien nos quisiera, que nos traten bien, con respeto, que nos abracen, que nos besen, que nos mimen. Pues si la pandemia ha traído tanto malo, esperemos que si algo bueno tiene que dejar, sea precisamente eso. Que a partir de este momento todos aprendamos y no nos volvamos a permitir el lujo de decir que no a ese amor y a ese cariño que la gente tiene para darnos. Si os parece bien, esta noche podemos empezar mandándoos un abrazo enorme de parte de la oreja de Bando. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Fénix. Os queremos muchísimo. Este es el último porque estáis muy felices. Os queremos. Os queremos.